Lo primero que quisiera decir es que en Bogotá hoy tiene la tasa de homicidio más baja en los 30 últimos años, 17.5, que este semestre hemos tenido cuatro meses con una reducción en relación con el año anterior, que en mes de junio tuvimos menos 13% en homicidios y que hay fines de semana en que tenemos situaciones complejas en las localidades y por eso reforzamos no solo la presencia policial sino todas las estrategias y programas del distrito como Jóvenes en Paz y como otras que han ayudado a disminuir la tasa de homicidio. No olviden que nosotros encontramos esta ciudad con un 22.4 de tasa de homicidio por 100.000 habitantes y que la hemos mantenido por debajo del 18 por 100.000 que fue lo que se propuso el plan de desarrollo. Pero que estamos trabajando siempre para evitar que en esta ciudad hayan oficinas.